¿Qué tal? Amigos de La Jolota Ilustrado, en esta ocasión vamos a leer un artículo en nuestra campaña de fomento del hábito de la lectura, un artículo recordando un gran personaje, a un gran maestro a quien tuve la fortuna de tener, no como profesor, no fue mi profesor, pero tuve la fortuna en otro, cuando yo coordinaba un proyecto cultural en la Facultad de Filosofía y Letras, me acerqué a él, dirigí a la revista emblemática Cuadernos Americanos Inolvidable, una revista de amplia influencia en el pensamiento y ámbito latinoamericano, en el ámbito de los estudios latinoamericanos, y muy amablemente el doctor se me permitió reproducir algunos de sus artículos y demás, yo lo frecuenté en el cubículo que tenía él en la Torre 1 de Humanidades de Ciudad Universitaria, en mi época de estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, hace ya muchos años. El doctor Leopoldo Sea murió a inicios del siglo XX, 2004 me parece. Entonces, bueno, yo ahora encontré aquí entre mis, digamos, entre mi acervo, una revista que editaba la UNESCO, y no sé si todavía lo sigue haciendo la verdad, pero se llamaba, o se llama esta El Correo, y es un número de septiembre de 1987 y que está dedicado al barroco, y ahí hay un artículo que voy a leer recordando al doctor Leopoldo Sea. Y este artículo se titula Nacimiento de una cultura mestiza. Para los que no tengan conocimiento del doctor Leopoldo Sea, les voy a dar aquí, viene una pequeña semblanza. Leopoldo Sea, ensayista y filósofo mexicano. Es profesor de filosofía de la historia y de historia de las ideas de América en la Universidad Autónoma de México. Gran parte de su obra de escritor gira en torno al análisis y a la historia de América Latina como cultura. Entre sus libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas, figuran América en la Historia, Dependencia y Liberación en América Latina, El Pensamiento Latinoamericano y Latinoamérica, Tercer Mundo. Bueno, habría que añadir quizás uno aquí en México muy conocido que se llama El Positivismo en México. Bien, Nacimiento de una cultura mestiza, por Leopoldo Sea. Ahí decían que es profesor de la Universidad Autónoma de México. Hay que señalar de nuevo que esta revista es de 1987. Con el barroco se ha querido designar un conjunto de expresiones culturales que tienen su origen en una actitud vital cuya raíz está en la conciencia que de su propia humanidad van tomando los hombres. El Renacimiento, apoyándose en el ya lejano pasado griego y queriendo saltar por encima de la concepción cristiana del hombre, había elaborado un nuevo ideal e idea de lo humano. La idea de un hombre que, al no querer verse comprometido con el pasado inmediato del hombre medieval, criatura y servidor de Dios, pretende cortar de raíz toda relación con ese pasado. Había que empezar de ser o como si nada hubiese sido hecho. El hombre tenía que ser el arquitecto de su propia existencia, el hacedor de la misma, tal como lo pediría Renato Descartes en sus meditaciones. El barroco en Europa aparece así ligado a esa racionalidad que no define sino asimila, como el espinozismo y el propio de la contrarreforma. Espinosa e Ignacio de Loyola. El espinozismo que corró el racionalismo cartesiano, como la contrarreforma que busca anular el racionalismo de los Lutero, Calvino y tantos otros. El abigarramiento, la multiplicidad de expresiones y el retorcimiento de las formas se manifestaron en el arte barroco como expresión de algo más que un fenómeno estético, como una actitud vital coincidente con el racionalismo convencional del jesuitismo y la dialéctica del espinozismo. Fenómeno artístico, este del barroco, que en Europa da origen a diversas y no siempre semejantes expresiones, entra y es el barroco español, del cual parece nacer el barroco en general. Allá, al otro lado del mar, está la América que fue objeto e instrumento del sueño imperial ibero. En la polémica del siglo XVI entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, triunfó el primero al lograr que los hombres nacidos en este continente fueran considerados como homúnculos. Esto es, hombrecillos, menos que hombres. Y por ser hombrecillos, simples servidores, siervos del hombre por excelencia. El europeo. Con su humanidad puesta en entredicho y obligado a repetir fielmente los modelos de la cultura dominadora, el hombre de las colonias en la América Ibera irá poco a poco tomando conciencia del problema y de su identidad. ¿Qué soy? ¿Hombre? ¿Homúnculo? En el siglo XVI, la cultura criolla de esta América se limitará a repetir, aunque a veces malamente, los modelos de la metrópoli. Obviamente, en el siglo XVII los modelos serán también los de la península conscientes de su decadencia. La expresión de esta conciencia será el barroco a través del cual se manifiesta el gen español. Y esa expresión cultural, que se caracterizará por su abrigarramiento, va a permitir que el hombre de esta América, aún sin proponérselo, vaya manifestando esa su discutida identidad. En el arte, se pueden ver las maravillosas expresiones del barroco latinoamericano, con sus múltiples y retorcidas líneas entre las cuales se van colando las expresiones propias de sus artífices. Ejemplar en este sentido es la pequeña iglesia mexicana de Tonantzintla, en Puebla, con las figuras de los burlones angelillos, santos y santas de rostro indígena. Lo mismo puede decirse de las flores y ofrendas que se ven en otras expresiones del barroco a lo largo de nuestra América. ¿Qué son malas copias de los modelos barrocos en la medida en que no los repiten fielmente y en que de ellas surgen formas distintas de las propuestas por esos modelos? En el barroco, por el abigarramiento mismo de sus expresiones, las diferencias se hacen de inmediato patentes. Eran malas copias por no semejarse fielmente al original, por resultar distintas del modelo, pese a los esfuerzos hechos por aplicados imitadores. El modelo, pese a todo, es retorcido y deformado en la copia. La palabra es maldicha y, por maldicha, maldita. Con el tiempo, esta maldición, este expresar mal en los modelos, acabará por hacer de sus autores hombres igualmente malditos, es decir, hombres fuera del sistema impuesto, subversivos, inclusive del mismo. Pese a su carácter represivo, la iglesia, única posibilidad cultural en la región, se lanza a la búsqueda de peculiaridades del hombre y de la realidad de América. Al igual que los franciscanos en el siglo XVI, los juesuitas se interesan a partir del siglo XVII por destacar las expresiones características del hombre iberoamericano y de su medio. En el siglo XVIII, esta preocupación conciliadora, consciente o inconsciente, del barroco iberoamericano se va a transformar en un nuevo enfoque racionalista. Es un género racionalismo conciliador de lo impuesto y lo propio, de lo interno y lo externo. Se trata de conciliar la cultura de dominación con las peculiaridades del hombre que la ha sufrido, de conciliar igualmente el anacronismo de esa misma cultura con las expresiones de la cultura que la ha desplazado en Europa. A fuerza de conciliaciones, a fuerza de casuística, el viejo orden colonial va a ser puesto en crisis. Así, ese orden que en el siglo XVIII pretende ser ilustrado y que había de conducir, aunque despóticamente, a sus recomendados de América por el camino que siguen ya las nuevas naciones, el camino del progreso al alcance de todos los pueblos chocará con la compañía de Jesús. El despotismo ilustrado resultará puesto a la actitud ecléctica conciliadora de esta, que ha hecho ya posible el orden teocrático en regiones como el Paraguay. La barroca conciliación de imponderables acabará poniendo en crisis el sistema que se supone debería sostener. Desde su destierro en Italia, un grupo de jesuitas mexicanos esforzarán el conocimiento de la realidad mexicana y americana. Lejos de ser visto como algo negativo, lo peculiar va a aparecer como el punto de partida de una nueva expresión de humanidad y, con ella, del derecho de unos pueblos a realizarse, a no seguir siendo simplemente hábiles copistas de expresiones y de culturas que les eran extrañas. De ahí a la subversión no había más que un paso. El maldito se convertía en insurgente. El mal decir, como el mal copiar, era sólo una forma de expresar lo propio y, a partir de la toma de conciencia de tal hecho, se empieza a esbozar la identidad del hombre americano. Habrá ahora que conciliar lo que parece irreconciliable. ¿Qué somos, españoles, indígenas? Habrá que afirmarse, diciendo como Bolívar, americanos. Bien, un excelente ensayo del doctor Leopoldo Sea que ponemos a su consideración y que, bueno, pues, repetimos, está en la revista El Correo, en un número dedicado al barroco, en esa libro de El Correo, editada por la UNESCO, en su edición en español, de septiembre de 1987. Bueno, pues, gracias por su... por su interés en la lectura y en la cultura de América. Y sí, ¿qué somos? Ajolotes, diría yo. Hasta pronto.